Yo soy como tantos otros que nadie les da importancia porque mi vida transcurre sin que nunca pase nada pero me siento dichoso de mi manera de ser pues soy un hombre sencillo que sin nada en lo bolosillo tengo poco que perder y no me faltan amigos que quieran charlar conmigo sin mediar el interés Si alguno me preguntara si tengo satisfacciones al punto le contestara que no las quiero mejores que como dice la copla tres cosas hay que tener yo ya tengo lo primero lo segundo no lo quiero y lo tercero tal vez un día veré lograr cuando yo tenga a mi lado una risa de mujer Quizás el mundo me ignora yo tanto goce del mundo que el mundo entero es muy grande y yo no he corrido mucho pero cualquiera que busque nobleza en mi corazón que la busque cara a cara que las cosas si son claras resultan mucho mejor y hablando como un cristiano se acaba como un hermano señores así soy yo señores así soy yo señores yo soy un hombre del siglo XX pero español es tanto como reírse del mundo entero menos de Dios me gusta oír la campana de mi parroquia arrebata pero a mí también me gusta cantar un ritmo ye ye y hasta protestar si algo no está bien pero por favor el orgullo no me venga a comprar que yo sé perder antes que ganar el orgullo, el orgullo cuando usted vea los dedos que yo estoy poniendo aquí ya me hablará del orgullo me gusta ver a las chicas con minifalda y piropear que nunca podrá la moda a la española perjudicar yo soy chapado a la antigua porque me gusta la tradición pero sé también que no todo son palabras de amor y el que tiene din suele tener don pero por favor el orgullo no me venga a comprar que yo sé perder antes que ganar a mí me enseñó mi abuelo que lo primero es ser formal y yo repito lo mismo que ciertas cosas no han de cambiar que vengan los modernismos y solo son para mejorar porque sé también que la vida está un poco a chuchillar y hay que torear y echarle valor pero por favor el orgullo no me venga a comprar que yo sé perder antes que ganar que yo sé perder antes que ganar mi carro me lo robaron estando de romería mi carro me lo robaron anoche cuando dormía donde estará mi carro donde estará mi carro donde estará mi carro donde estará mi carro me dicen que le quitaron los clavos que relucía creyendo que eran de oro de limpios que los tenía donde estará mi carro donde estará mi carro donde estará mi carro donde estará mi carro donde quiera que esté mi carro es mío porque en él me crié allá en el río si lo llego a encontrar vendrás conmigo en mi carro de amor por el camino les pido por el camino hablando 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 con los romeros que lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego donde estará mi carro donde estará mi carro donde estará mi carro donde estará mi carro en mi carro gasté una fortuna en mi noche de amor llevé la luna preguntando busqué por todas partes y por fin lo encontré sin andalar al fin amigo se ha cerrado el trato ya firmé el contrato y sin pesimismo porque parece que en el extranjero somos los primeros para hacer el turismo pero quiero recordaros con perdón de los presentes que el turismo te divisa más también inconveniente la tasca se adorna con tres chucherías y un corteo con leche te cuesta la vía las turistas vienen y traen buena renta pero todas tienen cumplidos 70 más aunque así sea se dan tanta maña que rejuvenecen con el sol de España el sol de España hace que el turismo sal te veo y mismo cuando bebe un chiato y aunque le acaben de cobrar mil calas por una cigala dice que es barato me tienen loco perdido estas dos suecas tan monas y yo creo que esta noche se acabó la solterona ya todo está claro mi complejo ha muerto y yo he conseguido llevarte a mi huerto el sol de esta tierra se mete en tu alma y al vernos del brazo nos toca la palma por eso te digo y a nadie le extraña que no hay sol cariño como el sol de España y yo ¡Gracias!